A la mañana de Expolis le vamos a poner sabor hasta ahora, qué bueno porque están por acá conmigo Beto y yo y vamos a disfrutar un poco de lo que Dios les ha dado y qué bueno que están con nosotros en OVM Radio, ¿cómo les va chicos? Muy bien, hace un año llegamos cuando usted dice, hay un gozo en mí, oe, oe, ¿qué me hace cantar? Yo quiero que ustedes hoy se levanten, se gocen y dejen esa cara de aburrido porque Cristo ya, mira, ya pagó nuestras tristezas y la puso en Gózame. Exacto, Joey, ¿cómo estás? Excelente, excelente, muy contento de verdad que tengamos la oportunidad de presentarnos a través de esta plataforma, es muy contento contigo, de verdad, me siento muy a gusto como en casa. Ay, gracias, ¿venezolano? Sí, claro que sí, Venezuela, arriba Venezuela, arriba Venezuela, 100%. Ahora estamos luchando para que Colombia siga adelante, no vaya a caer en lo que no tiene que caer. Está bajo la mano de Dios, Colombia. Cierto, amén, pero los amamos mucho, el pueblo venezolano, somos muy parecidos, así que me siento como hablando con otro hermanito. Claro que sí, muy contento de estar ahora con el Ministerio de Sembradores, con mi amigo Alberto Salcedo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntame. Excelente, excelente, una gran persona y de verdad que este ministerio, que es un ministerio de Dios, donde su presencia sabemos que a través de este ritmo tropical, este ritmo de salsa, va a impactar a muchas personas. Claro que sí, bueno, cuéntame qué están lanzando para esta temporada en Expolit y cómo están trabajando ahora en tiempo de pandemia, porque no podemos decir que ya terminó, desafortunadamente. Sí, no ha terminado. Hace dos años sacamos en tiempo de pandemia el onceavo CD que se llama Yo Soy de Cristo, pero el año pasado decidimos venirnos a Miami. Y recordé una canción que hice hace 21 años que cantó Tú Eres el Rey, que nos abrió la puerta para entrar al grupo Canción y esa canción me inspiró mucho. Y después de 21 años, aquí se retomaron otra vez y dije, guau, pero en salsa. Qué bueno. En salsa. En salsa sabrosa. Sí. Queremos escuchar ese ritmo de sabor, ese ritmo venezolano, colombiano, dominicano. Yo sí, que nos identificamos todos. Y sobre todo Sembradores, todos sus álbumes siempre hablan de gozo, de alegría. Hay un gozo en mi corazón. A ver, a ver. Como el Señor es un gozo que no puede parar, que me hace cantar y saltar. Guau. Oye, qué sincronizadas esas vocecitas. No, y cumbia también. Yo le canto a Cristo, yo le canto a Él. Bueno, y hay muchas. Y verdad que Sembradores se identifica por, no, vallenato, salsa, merengue, ahorita salsa. Claro que sí. Tú eres el rey. Muy, muy para Florida y bueno, para el mundo, porque la verdad que a la gente le encanta, le fascina la salsa. El mensajito para la audiencia, dónde está la música, por favor, déjenos saber. Claro que sí. Quiero que sigan esta canción de Tú eres el rey, que queremos interpretarles un pedacito. Claro, por favor. Ahora que tú estás sentado sobre el trono de mi vida, cambia mi antigua forma de ser y úsame para ti, Señor. Señor, tú como mi buen alfarero, moldéame a tu imagen, hazme como tú, Señor. Y el mensaje que queremos, y el mensaje que nosotros queremos dejar es que no invites a Jesús a tu casa. Que Él sea el Señor de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, porque un invitado viene y se va. Lo que queremos es que tú eres el rey, ahora tú vives en mí, ahora tú eres el rey, que sea el rey de tu vida. Así es que déjalo entrar y que Él gobierne en tu vida y que sea el Señor de tu vida. Ese es el mensaje con esta canción. Gracias Beto, gracias Joey, el aplauso para ellos también, buenísimo. Que Dios los bendiga y buenos éxitos también en Cristo. Bendiciones.